Soy Marta del Colegio Gaeta Huet y os recomiendo Que Lo Pinche y la Puerta Mágica de Antonio Gargayogí. Es un libro para niños a partir de 8 años. Además, es muy divertido y tiene juegos en familia. Hola, soy Nadia. Y este libro me ha gustado mucho porque es muy guay y tiene unos personajes de mucho gusto. Y es súper divertido. Espero que lo enganche. Hola, soy Ana. Os recomiendo el libro Que Lo Pinche y la Puerta Mágica porque hay aventuras y personajes súper divertidos. Hola, soy Pati. Me recomiendo este libro de Lo Pinche porque es muy interesante y divertido. Hola, soy Paula. Recomiendo el libro de Lo Pinche porque es el libro más chulo de su mamá. Hola, soy Diana. Me ha gustado mucho Lo Pinche y quisiera tener una película de este libro. Hola, soy Alicia. Es el libro más bonito y el libro es de Lo Pinche. Hola, soy Jennifer. Y me encanta este libro porque hay muchas cosas divertidas, alucinantes y además aprendes palabras nuevas. ¡Viva Pelaviso!